El versículo que quiero que me acompañe hoy es Santiago capítulo 4 versículo 5 Si no trajo su Biblia, no se preocupe El hermano de la pantalla, hermana en este momento Recién era hermano Nos va a ayudar Santiago 4, 5 Si usted ya llegó, me dice amén Muy bien, qué rápido que son Leemos todos juntos En la cuenta de 3, 1 Leemos todos juntos Y dice En la escritura El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente La versión NTV va a decir lo siguiente Dice así Dios desea fervientemente Que el Espíritu que puso dentro de nosotros Le sea fiel Partamos desde algo Muy importante Dios ha puesto Algo en nosotros ¿Qué es? El Espíritu El nuestro Y el de Él Él desea que el nuestro Le sea fiel Él anhela Celosamente Esa fidelidad Esto Me lleva A pensar lo siguiente Hay dos tipos de personas Piense un ratito conmigo Y mire un poco Una de mis características Particulares Es que me gusta mucho observar Por eso trabajar en el canal Para mí es fantástico Me gusta observar Me gusta ser detallista Me gusta mirar a la gente Me gusta Tratar de pensar Discernir ¿Qué está sucediendo? Si usted mira Siempre hay dos grupos de personas Analice conmigo Siempre hay dos grupos de personas Hasta la palabra va a decir Que hay dos grupos de personas Que Él prefiere que seas frío O caliente Pero no seas del medio Porque Él quiere dos personas ¿Me estás siguiendo o no? En todo hay dos grupos de personas Los que tienen Y los que no tienen Los que son de Olimpia No hay ninguno de Cerro Muy bien Y los que son de Cerro Los que son de River Y los que son de Boca Los que son del Barça Y los que son del Madrid Siempre hay dos grupos de personas Los que tienen Y los que no tienen Los que tienen buenos celulares Los que tienen malos celulares Los que tienen computadora Los que no la tienen Y si usted se va A los que tienen computadora Está el que tiene el modelo I5 Pero están los que tienen I7 Están los que alcanzaron a comprar el 6 Pero ya salió el 8 Siempre son grupos Siempre la sociedad Nos ubica en grupos ¿Qué pasa cuando en la iglesia Sucede lo mismo? Y empezamos a creer Que hay dos grupos Ahí tenemos que empezar A encender las luces de alarma Si en la iglesia empezamos A creer que hay dos grupos De personas Y que lamentablemente Están los que tienen Y los que no tienen Estamos en un problema ¿Me está siguiendo o no? Porque no podemos pensar En ningún momento Que están los que tienen La presencia de Dios Y están los que no la tienen Porque Jesús no vino A morir por unos Vino a morir por todos Esto me lleva a pensar Que hay características Que quisiera Que aprendiéramos En esta noche Quiero analizar un poco más La actualidad De cada uno De los cristianos Hemos cambiado Pero no hemos cambiado Para bien Hemos cambiado Para mal La sociedad nos ha influenciado De una manera negativa Y nosotros no hemos Influenciado a la sociedad Por eso es muy importante Que usted influencie a la sociedad Donde está Como empresario Como político Como trabajador Como lo que sea De lo que usted hace En la sociedad Que no es extraño Que no es extraño Que no es extraño Lo pensó plenamente Para que usted sea luz En ese lugar que va a estar ¿Me entiende? Si pensamos que solo Algunos tienen La unción de Dios Estamos en un problema Estamos fallando Lo que Él dice En su palabra ¿Me estoy explicando Bien o no? Están todos muy serios Hoy no viene gracioso Perdóneme No se puede ser gracioso Siempre Creemos que Como no me da el cuero Para orar tanto Como soy amigo De ese que ora Ya no hace falta Que yo ore Y sigo sin orar Entonces si tengo un problema Voy al que Está en el grupo Que ora Como no se me da Por leer la Biblia Soy amigo del que lee La Biblia Y no hace falta Que yo la lea ¿Me entiende? Porque ya Él Es de ese grupo ¿Para qué voy ahí yo? Como ya están Los de reino y poder Y los de intercesión Que oran y ayunan ¿Para qué vamos Y nosotros? ¿O no? ¿Me siguen? Es un error Vaya Métase Ore un poquito No le va a venir mal Pero empezamos A pensar en sectores Los jóvenes No vienen al culto De los grandes Los grandes No vienen al culto De los jóvenes Porque son jóvenes Y son grandes Dios te puede hablar En cualquier culto ¿Me estás siguiendo Un poquito? Ay, ay, ay Que están todos serios ¿Qué tenemos Y qué no tenemos? Todos tenemos Tres cosas Que son fundamentales Para avanzar Tenemos al Espíritu Santo Número uno ¿Usted lo tiene? ¿Hay alguien acá Que quizá nunca recibió A Jesús en su corazón? Vuelvo a preguntar Lo que el Pastor Germán Ya dijo ¿No? ¿Ya todos recibieron? Muy bien Sigo Peor Peor para usted entonces Porque si había algún nuevito Iba a ir más tranqui Sigo El Espíritu Santo Uno La Biblia Dos La oración Tres ¿Usted tiene eso? No necesita más nada No necesita más nada Solo tiene que caminar Su vida cristiana Solo tiene que salir adelante Cada día Aferrarse a la palabra de Dios Creer que el Espíritu Santo Está con usted Orar Recibir Confirmar Y avanzar No hay mucho más por hacer No hay mucho más que pensar No necesito que me ore aquel Ni que me ore aquel otro Si está bueno Si hace bien Pero no es indispensable Charlaba con alguien Y me decía Ay pero yo necesito Una palmada En el hombro Y una vez el Pastor Se fue A 360 Y nos dijo Es muy Poco probable Que alguien te dé Una palmadita Y te diga Que bien que lo estás haciendo Es más seguro Que te den una patada Y los chicos quedaron Sí Servir a Dios Es patadas Y ahí está el tema Tenemos esas características Necesarias Para ser los que dicen Yo tengo Yo sé lo que tengo Yo sé lo que creo Yo sé quien soy en Cristo O no las tenemos Yo solo encontré Cuatro características Que me gustaría Compartir con usted La primera está en Mateo 7 24 al 27 Y habla del amor A su palabra Mateo 7 Del 24 al 27 Vamos a leer Todos juntos Y ahí también Surgen Dos grupos De personas Los que escuchan Y los que no Escuchan Mateo 7 24 hasta el 27 Dice así Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Lo compararé A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Sigue Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Sigue Pero Cuando cualquiera Que oye estas palabras Y no las hace Lo compararé A un hombre insensato Que edificó su casa Sobre la arena Uno más Y descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue Grande Su ruina Diga conmigo Ay, ay, ay No, diga fuerte Porque duele Ay, ay, ay Si usted lee Y no pasa nada Y no ama esto Y no lo pone en práctica Y no lo puede llevar A la realidad De su vida diaria Ay, ay, ay Está construyendo Sobre la arena Y va a venir el viento Y va a venir la lluvia Y va a venir el trueno Pero si usted está Sobre la arena Y se va Pero si usted está Sobre la roca Que es la palabra Y vienen los problemas Y vienen las situaciones Y vienen las enfermedades Y vienen las circunstancias Y viene la suegra Y viene el vecino Y viene todo Pero usted dice Clama a mí Y yo te responderé Ah, señor Ah, es verdad Señor, por tu llaga Fuimos todos curados Es verdad Pero si usted no ama Su palabra Y ya punto número uno Venimos mal A ver Voy a hacer argel acá No se trata solamente De compartir por Whatsapp Versículos Fotos Imágenes Cositas Emoticones Yo tengo 40 mil grupos Yo creo que postean La Biblia entera Todos los días Para mí es tan fácil Copiar y pegar Para mí es tan fácil Quedar como una persona espiritual Los de la Biblia Hacen todo el trabajo Por mí Porque todos los días Me mandan un versículo Y yo lo único que tengo que hacer Es leerlo Encima es cortito también Qué gusto que da Pero amar la palabra Que la palabra me pegue Bum, bum, bum Meditarla Hacer como la vaca A ver que la vaca Sigue rumiando Y lo mete Y lo saca Y sigue Y no le entra Y va Y viene Y se acuerda Y usted está en ese momento De dificultad Y está en ese momento De depresión Y está en ese momento De vaya a saber Dios qué Y no sabe qué hacer Y no sabe cómo avanzar Y de repente Su palabra aparece Está desesperado Y no sabe qué hacer Y de repente El Espíritu Santo Va y revuelve En esos cuatro versículos Que usted se sabe Y saca Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Entre paréntesis No le tenga miedo A la palabra No crea Que son malas palabras La teología La hermenéutica La oratoria Lo voy a explicar De una manera muy sencilla Si usted lee La palabra solo Está muy bien Está bárbaro Pero podríamos decir Que es como el jardín El preescolar Aprendió la M Y puede escribir Mi mamá me mima Sí Qué bien Todos nos alegramos Qué bien Todos nos alegramos Que de tal manera Amor Dios Aleluya Yupi Sí Lo aprendió Lo sabe Fantástico Pero no puede tener 50 años 60 años Y seguir con un solo versículo Por eso existe Mi nueva vida en Cristo ¡Wow! Otro paso Por eso viene el ministerial ¡Wow! Otro paso Por eso viene Qué sé yo Diez millones de herramientas Que la iglesia tiene Son pasos Son herramientas Aprendió a usar la cuchara Ahora usa el tenedor Ahora corta Y come con las dos manos ¡Gloria a Dios! Ya no come purecito Ahora el tipo quiere comer Asado Bobopi Papá Urete Sí Ese tenés que ser Esas palabras raras Son más herramientas Nomás Lamentablemente Le pusieron nombre raro Pero son herramientas Para entender ¿Quién era Mateo? ¿Cómo escribe? ¿Dónde escribe? Oh, mirá el tipo Estaba en la cárcel Pablo estaba en la cárcel Y escribió esto ¡Wow! Ese tipo de cosas Enamorarse más Y más Y más de la palabra Siguen habiendo Dos tipos de personas Y usted decide ¿Cuál quiere ser? El que ama Su palabra Y que medita Todo el día en ella O el que le da Lo mismo Total Es igual Sigamos Punto número dos Servir Esto está en Mateo 25 Del 31 Al 46 Y esta se pone Muy difícil Servir no es fácil En este versículo Es muy largo Y lo voy a explicar Pero lo pueden poner En la pantalla Mateo 25 Del 31 Al 46 Y dice que vamos A estar todos allá Cuando el Hijo del Hombre Venga En su gloria Y todos los santos Ángeles con él Entonces se sentarán En su trono de gloria Y serán reunidos Delante de él Todas las naciones El pastor le gusta mucho Este versículo Cada tanto lo usa Y el Señor va a venir Con todos los angelicales Se va a sentar Y va a decir Bueno ¿Se imaginan que entramos Todos juntos? Yo hoy estaba Allá poniendo la cámara Y miré y dije Uy ¿Te imaginás que entramos Todos juntos? Esta semana hice la visa Para ir a Estados Unidos Y me imaginé Que era eso Entrar al cielo Ay Señor Que es complicado Primero hacer la fila Que te revisen Que te escaneen Y allá va a estar el Señor En su gran trono Con su escritorio Y su oficina A ver Iglesia Adiós Encarnación Entren todos juntos Ok Vos para acá Vos para allá Vos para acá Vos para acá No, no, no Vos para allá No, no, no Para allá No, pero este es mi grupo pequeño Vos allá Ellos acá Ustedes son las ovejitas Y ustedes son las cabritas Eh, ¿por qué me tocó cabrita? Shh Cabrita Ya te vas a enterar Por qué te tocó cabrita Quédate ahí Ovejitas Ah Gracias Gracias va a decir Porque cuando tuve Hambre me dieron de comer Cuando tuve sed Me dieron agua Cuando tuve necesitado Me fueron a visitar Fueron a la cárcel Esto y aquello Pero ustedes cabritos Ay, ay, ay Léalo después en su casa Porque está feo Malditos va a decir Y yo no creo que Jesús le diga A ver los malditos para acá No, no, no Malditos no se dice así como así Se dice bien dicho Ustedes para allá Ustedes no quisieron hacer nada Ustedes no me fueron a visitar Ustedes no me dieron de comer Ustedes no lo hicieron Y las ovejas le van a decir Para señor ¿Cuándo lo hicimos? Señor, no te vimos ¿Cómo? Cuando lo hicieron Por alguno de esos más pequeñitos Lo hicieron por mí Lo hicieron por mí Hace un tiempo Un amigo de otra iglesia Gracias a Dios Era de otra iglesia Me escribe un whatsapp Me escribe y me dice Héctor, tengo que ir a servir En mi iglesia Y no tengo ganas Chan Somos dos Le puse No, pero yo no tengo ganas Me dijo Hizo un análisis Bastante interesante La gente siempre igual Su cara De Me quiero ir No te cantan No te aplauden Vos te matas Ahí Nada Te preparas Oras Ayunas Y predicas Y están todos Como Uh, otra vez Voy a predicar este Todo mala onda Y uno va Y quiere Y hace La verdad que hoy No tengo ganas de hacer Y le dije esto Pensalo así Estamos Estamos condenados A servir a Dios Por amor a Él Es medio raro Pero Por amor a Él He decidido ser un esclavo De Él Ser un siervo Hacer lo que Él quiera Dios juega conmigo En ese aspecto Porque yo alguna vez Cometí la locura De decirle Señor La vez que vos Quieras que yo predique Yo voy a predicar Y parece que el Señor Fue y le contó Tanto al Pastor Sergio Fasano Como al Pastor Donald Y ellos me ponen a prueba Y me avisan Horas antes Días antes Pero así Un rato antes Que tengo que ir a predicar Y mi humanidad Queda como No Ay Pum Y el Señor dice ¿Cómo era? Cuando yo ¿Cómo era? Sí Señor Vamos a predicar Aleluya Tengo un miedo Bárbaro Gracias a Dios Por la ropa Porque la gente No puede ver Que estoy temblando Aleluya Pero servir Es lo que hago Porque lo amo Al Señor Nadie me obliga a hacerlo Nadie me obliga a hacerlo Nadie me obliga a hacerlo Lo disfruto Lo amo Lo anhelo Llego a un punto Que necesito Servir a Dios Y ahí puedo preguntar ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Sí yo voy a un grupo pequeño? No, no, no La respuesta seria Sí tengo un grupo pequeño Sí tengo un grupo pequeño ¿Estás siendo protagonista? ¿Estás disipulando a alguien? ¿Estás ayudando a alguien? ¿Estás ganando a otro? Eso es servir a Dios No es la rica Eso también es servicio Pero el servicio que el Señor quiere es ese Cuando lo hiciste por uno de esos pequeñitos Lo hiciste conmigo Estás yendo a visitar a alguien Estás yendo a la cárcel, bajas al hospital Invitaste a un grupo A alguien nuevo El Ministerio de Consolidación nos contó esta semana Que durante ¿Cuánto fue? En seis semanas pasaron ¿Cuántos nuevos? Dijo como 600 nuevos 120 nuevos Ahí está, eso fue en seis meses que sacamos la cuenta Estábamos todos reunidos ahí Los líderes Y el líder de Consolidación nos dijo En seis semanas hemos registrado que han pasado 120 personas nuevas ¿Cómo? dijimos Sí, 120 personas nuevas aceptaron a Jesús en su corazón ¡Qué bueno! Nos alegramos, gritamos Y ya están en los grupos pequeños No ¿Cómo que no? No No, pasa que le pasamos los datos al líder del grupo pequeño Y no pudieron llamar Pero después le llamaron No, le llamó una vez y no pudo llamar de nuevo Se quedó sin crédito No, no, no pudo No les pudo mandar un WhatsApp No, tampoco De esas 120 personas ¿Saben cuántos no querían que los contactaran? ¿Cuántos no querían recibir a Cristo? ¿Cuántos no querían saber nada? ¿Quiere que le diga cuántos eran? ¿Cuántos no querían? ¿Cuántos no querían? Cinco 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 O sea que 115 Sí deseaban recibir a Jesús Sí deseaban ir a un grupo pequeño Sí deseaban ir a encuentro Sí deseaban ser parte de esta familia Tres Tres, perdón Voy a hacer un paréntesis Hagamos como que el pastor no está ¿Sí? Yo voy a hacer que no está Paréntesis Líder de grupo pequeño Mirame un poquito Avivate papi Esa es gente para tu grupo Es gratis No tienes que hacer nada Llamalo nomás ¿Cómo estás? Te queríamos invitar Pin, pum, pan Te están pasando un número de alguien Que está muy cerca a tu casa Que necesita Jesús Y ese Jesús De esa cercanía Sos vos Avivate Te lo dieron ya Es un pescado Que ya está pescado Tienes que agarrar nomás Ya está ahí Agarrá nomás Es mucho más fácil Entre paréntesis Nunca lo dije Sigamos Servir Ay, servir Tiene que ser La bendición más grande El honor más alto Decir Estoy sirviendo al Señor Estoy siendo Jesús En mi barrio En mi cuadra En mi trabajo Donde sea que Él me ha puesto Amén No me mire tan feo Por favor Hablar bien Malacrías 3 13 Del 13 al 18 Yo lo voy a leer Y dice Diferencia entre el justo Y el malo Y dice lo siguiente Vuestras palabras Contra mí Han sido violentas Dice Jehová Y dijiste Que hemos hablado Contra ti Y Él dice Habéis dicho Por demás Por demás Es servir a Dios Que aprovecha Que guardemos su ley Y que andemos afligidos En presencia de Jehová De los ejércitos Decimos pues ahora Bienaventurados Son los soberbios Y los que hacen impiedad No solo son prosperados Sino que tentaron a Dios Y escaparon Entonces Los que temían a Jehová Hablaron cada uno A su compañero Y Jehová Escuchó Y oyó Y fue escrito El libro de memoria Delante de Él Para los que temen a Jehová Y para los que piensan En su nombre Y serán Para mí Especial tesoro Ha dicho Jehová De los ejércitos En el día en que yo actúe Y los perdonaré Como el hombre Que perdona A su hijo Que le sirve Entonces Volveráis Y discerniréis La diferencia Entre justo Y el malo Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve Pausa acá Acá caemos Voy yo Acá estamos todos Pare Mire Présteme atención Acá dice Que muchos de nosotros Por hablar mal No cuadramos en esto No Pero aquí Vas ahí Si siempre La misma Y no podés discernir Dice Al malo Del justo Porque hablaste mal Hablaste mal De Dios Ni siquiera Hablaste mal Del nombre De la iglesia Pero qué Pero qué va a hacer Si Chan Acá estamos vos y yo En ese brote De humanidad En ese brote De enojo En ese brote De ira Pero al final Pero al final El Señor Los prosperaba Todos Y yo Tranquilo Pero al final Famosa esa Ay mi hermano Siempre digo esto Los de 360 Ya están medio cansados De lo mismo Y Moni también Una vez la pastora Silvia Me dijo esto El que habla mal Es porque en su interior Está mal ¿Verdad? Ella dice algo así Y me quedó esa Y si te pones a pensar Y escuchar A un poquito El que te habla mal Está mal En su interior Está mal De su interior ¿Qué brota? Lo malo Entonces si estás Hablando mal Hacete una auto evaluación Y pensá ¿Qué tipo de persona sos? Los que hablan bien Los que hablan su palabra Una persona que ama La palabra de Dios Y que ama servir Jamás puede hablar mal ¿Se contradice? Ay como oro Como leo la palabra Como voy a mi grupo pequeño Y termino el grupo pequeño Ay predico ese Pequeño Ay predico ese Argentina desgraciado La 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 Y mataste el grupo pequeño Mataste el servicio Mataste todo Necesitamos hablar bien Hablar bien Use los grupos Para hablar bien Métale unción Métale presencia Métale fuego Ahí métale No hable mal Yo ando curando Los que hablan mal No que no sé qué Héctor Que aquel Pará, 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 pará ¿Qué pasó? No te enojes Tranquilo Tengo como 40 Ahí entre 60 No que aquel No que aquel no me hace caso Que no sé qué Pará, pará ¿Vos querías ser pastor? Sí, sí, sí Dios me llamó a ser pastor Bueno, eso es ser pastor Aguántatela No, pero Es así No, pero al pastor ¿Dónde le hacen caso? Sí, él tiene 15 años En esta iglesia Vos tenés meses Tranquilo Despacio No, al final Nadie me hace caso Eso no es ser líder Eso no es ser líder Que la gente te haga caso Ser líder es Que los que están Abajo tuyo Sean mejor personas Porque pudieron estar Un tiempo abajo tuyo Nada más Y que crezcan Y que sigan Y que vayan ¿Me estás siguiendo? Pégale un codazo Porque estoy viendo Ezequiel 44 Del 4 al 23 El último punto Es la santidad Usted y yo sabemos Ese versículo Que dice Sin santidad Y lloramos Y sufrimos Porque no vemos La presencia de Dios Pero hermano Si no estás en santidad No le vas a ver Jamás Ni de casualidad Te vas a quedar Con lo que te van a contar Pero no lo vas a ver Y en esta altura De la vida Vos y yo No necesitamos más Que nos cuenten Necesitamos Verlo Necesitamos Necesitamos creerlo Necesitamos pararnos Todos los días Que nos quedan De este año Y declarar Que lo mejor de Dios Está por venir Gloria a Dios Y se llenó Dice el templo Y se llenó la casa Y Dios Y Dios había pensado Que su pueblo Que su templo Que sus líderes Sean personas En santidad ¿Por qué? Porque él quería Habitar entre ellos Eso era el plan Que él tenía Que todos vivieran En santidad Entonces él podía Tranquilamente Entrar y salir Como si nada Más no lo pudo conseguir En mucho tiempo Pero tenemos El privilegio De que Jesucristo Vino y murió En la cruz Se rasgó el velo Y vos y yo Podemos entrar A su presencia Eso es lo que queremos Los chicos de la alabanza Me van a ayudar ahora Y yo ahora Lo que quiero hacer Es esto Comprar el pase tuyo Para que estés Del lado correcto Pagar la visa Para que estés De este lado Y no más Del otro lado Dios te dio Todo lo que necesitabas No, pero me falta No estoy capacitado Tranquilo Con eso hay tiempo Para eso hay mucho tiempo No vamos a terminar De aprender nunca Pero necesitamos Cada uno de nosotros Estar del lado correcto Si nos ponemos a pensar A la altura del año Que estamos Empezamos a sentirnos Cansados Empezamos a sentirnos Aburridos Empezamos a sentir Que quizá Muchas de las metas Que nos pusimos allá Por el diciembre o enero No han sido alcanzadas No alcanzó No salió como pensé Quizá me siento mal Siento cansado Iba a adelgazar Y no pude Iba a mejorar el trabajo Y no pude Iba a comprar un auto Y no pude Pero Dios dice Pará No tires la toalla Porque yo Todavía estoy al lado tuyo Todavía podés seguir peleando Sacudite Limpiate Sigamos Hay mucho más Para cada uno de nosotros Hay mucho más Para nosotros Como iglesia Que Dios nos dé El discernimiento Que Dios nos dé La capacidad Que Dios abra Nuestros oídos Y nuestros ojos espirituales Y podamos ver Todo lo que Él ve En nosotros Y aún así Nos sigan amando Y diciendo No es nada pequeña Tranquilos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!